Cómo vivir una vida bendecida Las puertas más grandes de tu vida Las bendiciones más grandes de tu vida Jamás se abrirán por tu propia fuerza O tu propio esfuerzo Las puertas más grandes de tu vida Las bendiciones más grandes de tu vida Siempre se abrirán Cuando yo me humillo Hago lo que Dios pide Y veo la mano de Dios Abrir puertas De las cuales usted y yo Jamás nos hubiésemos imaginado El poder de Dios se manifiesta Cuando uno es débil Entonces Dios es fuerte en nuestra vida La Biblia ha estado Si quieren decir Callada por 400 años Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento Le llaman los 400 años de silencio Y hay a veces que hablo con personas Y me dicen Freddy Siento como que Dios no me está hablando Siento como que hay un silencio En mi vida Siento que no escucho la voz de Dios Y no tendré tiempo para ir ahí Pero si usted lee Y es muy interesante La última palabra del Antiguo Testamento Es esta palabra Maldición Ahora David O los hombres que me ayudan Con el sistema de sonido Hay una interferencia De este lado Que le escucho yo No sé si la gente le escucha O no sé cómo lo escuchan En las pantallas En internet En Youtube Pero quiero que ustedes Se examinen eso También allá en las pantallas Se los voy a agradecer Y por 400 años Quiero que te imagines esto La última cosa que escuchas De tu papá o tu mamá Es maldición Y después no te hablan Y ahora entramos Al Nuevo Testamento 400 años No profeta No palabra de Dios Puro vacío Y ahora Entra el Señor Jesucristo Emmanuel Dios con nosotros Y la gente judía Está viviendo Si quieres decir Bajo una maldición No son libres Están viviendo Bajo imperio romano Y ahora entra El Mesías Y le va a hablar A su gente En San Mateo Capítulo 5 Y miren esto ahora Y antes de leer Las palabras De nuestro Señor Jesucristo Déjame decirte Lo que va a pasar Y déjame decirte Lo que es muchas veces La vida La vida no es Lo que tú haces Y deshaces Porque muchos De los grandes errores Que tú y yo Hemos cometido En la vida Es porque yo lo hice O yo lo deshice Con mi propia habilidad Las bendiciones De nuestra vida No se encuentran En nuestras habilidades No se encuentran En nuestro poder O nuestra fuerza Si somos honestos Íntegros Y admitimos Que la verdad Es que las burradas Más grandes Que tú y yo Hemos cometido No fueron de culpa De Dios Fueron porque Nosotros nos alejamos De Dios Nos alejamos De depender En Dios Y vivimos En silencio De Dios En silencio En silencio Gracias por ver el video.